Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago, mi nombre es Rosana y hoy les quiero recomendar un maravilloso libro, El Principito. Esta increíble obra es uno de los libros más leídos de la historia. Ha sido traducido a más de 250 lenguas y el 6 de abril de este año 2020 cumplió 77 años desde la primera vez que fue editado. El Principito es una lectura ideal para estos tiempos difíciles en que nos debemos quedar en casa, ya que es una lectura para toda la familia. Grandes y chicos serán capaces de disfrutar de una historia que no tiene fronteras culturales y que nos da una elección de vida. Es un libro que nos enseña y que nos invita a aprender y que a través de sus metáforas nos hace reforzar nuestro camino por la vida. El libro contiene menos de 100 páginas, por lo que si aún no sabes leer, pide que te lo lean. Y si ya sabes leer, no dudes en leerlo y releerlo las veces que quieras. Les dejo un abrazo para cada uno de ustedes, espero les haya gustado esta recomendación y no olviden quedarse en casa.